Amigos de lucha libre entre nosotros continuamos en la arena Shaolin ahora con baby angelita baby angelita bienvenida a toluca sonacatlán como te encuentras hay retos que acabas de lanzar un reto muy importante que más podemos esperar hola qué tal todos mis amigos de la arena shaolin y de sonacatlán pues estoy muy contento estoy muy feliz la gente que me sigue me conoce saben que apenas voy regresando de nuevo ya es la segunda vez que estoy aquí estoy muy emocionada volviendo a ganar el terreno que era mío como se lo dije nix ese campeonato tiene que estar en mi cintura y sea como sea vengo por él y por mucho más cayó tu máscara hace aproximadamente un año lamentablemente en una función que estuvo de agadido contra una gran rival que pues también ya tuvimos como invitada dentro de nuestra página bengalí como hay algún la sensación de revancha que haya contra ella si sinceramente la la lucha de la donde perdí mi máscara es una lucha muy dolorosa para mí todo el mundo sabe que fue una injusticia realmente todo mundo se dio cuenta que la ganadora de ese cuadrangular fui yo pero pues la comisión todo mundo estuvo a favor de bengalí pero como lo he dicho siempre se aceptar una derrota y como tal estoy aquí como profesional sin usar una máscara me sigue doliendo ha pasado el tiempo se sigue hablando de la lucha este pero es algo que estoy tratando de sobrepasar de sobrellevar darle vuelta a la página darle un nuevo diseño una imagen a baby angelita y salir adelante han salido varios tropiezos pero estoy más fuerte que nunca y como siempre de hecho el ave fénix regresará así es y pues para cerrar dos mil veintiuno que sorpresas nos tienes bueno ahorita tienes el compromiso por el campeonato a ver cuando te lo aceptan adiós a nix pero qué más pues simplemente es ahorita agarrar todo el terreno perdido y demostrarle a las empresas que confíen en mí y me den esa oportunidad que tanto he buscado que tanto merecido para que demuestre quién es realmente baby angelita muchas gracias y un saludo para todos los seguidores de la página y a los que asisten a la arena muchas gracias un beso y un abrazo síganme soy baby angelita y no me pierdan de vista